Buenos días, estoy conversando con Daniela Toiber. Ella está estudiando actuaría aquí. ¿Cómo aprendiste sobre el ITAM? Bueno, me enteré del ITAM por varios medios, por medio de mi familia, por medio de... ¿Alguien de tu familia estudió aquí? Sí, casi todos mis primos, todos mis primos en general han estudiado aquí. Y pues me enteré de la formación que tenían en el ITAM y justamente también en varios lugares es bastante reconocido el ITAM por su excelencia académica y por eso... ¿Pero tú supiste de eso en tu preparatoria? Sí, en la preparatoria me enteré y pues me puse a investigar porque también salen varios reportajes de la universidad. ¿Y conociste otras universidades? Sí, conocí otras universidades, pero el plan de estudios que brindaba el ITAM fue el que más me convenció. ¿Y cómo supiste de la actuaría? ¿De actuaría? Pues empecé a investigar cuando llegó el momento de tomar una decisión acerca de mi carrera. Sí. Tuve que empezar a buscar qué es lo que más me gustaba. Y lo que más me gustaba eran las matemáticas. Y sí, empecé a buscar carreras que tuvieran parte de matemáticas. Sí. Y la que más me gustó fue actuaría porque no solo se queda en la parte de matemáticas, sino tiene como... Tiene un desarrollo en la parte de seguros, en la parte financiera, en la parte estadística que a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Y cómo viste ahora que ya estás haciendo actuaría? ¿Cómo ves? Me encanta. Me encanta mi carrera. ¿Ah, sí? Sí, me encanta. Es un poco... Sí es difícil, sí se requiere de dedicación, sí se requiere de horas de estudio, pero finalmente cuando acaba el semestre es una gran recompensa ver que todo lo que has aprendido es lo que te está gustando y es a lo que te quisieras dedicar en algún futuro. Y saliendo del ITAM, ¿qué vas a hacer? Me gustaría hacer una maestría, probablemente en la parte financiera y pues entrar a trabajar también me gustaría. Muy bien, muchas gracias.